Durante un desastre, su calentador de agua con capacidad de entre 30 a 50 galones es una fuente excelente de agua potable. Para tener acceso al agua, siga estos pasos importantes. Primero, desconecte el gas, o si su calentador de agua es eléctrico, ubique su panel eléctrico y desconecte el fusible que suministra al calentador de agua. Entonces, busque la válvula de cierre del calentador de agua. Para cerrar el paso de agua al tanque, gire la válvula hacia la derecha. Ubique la válvula para purgar el tanque, colocada en la parte inferior de su calentador de agua. Hay un conector para una manguera de jardín y hay una válvula de encendido y apagado. Conecte la manguera a la válvula. Gire la válvula hacia la izquierda para iniciar el flujo de agua. Entonces, puede llenar su contenedor de agua. Gire la válvula hacia la derecha para detener el flujo de agua. Recuerde, su calentador de agua contiene de 30 a 50 galones y es una fuente segura de agua potable durante los desastres. Recuerde, su calentador de agua. Recuerde, su calentador de agua. Recuerde, su calentador de agua. Recuerde, su calentador de agua.